3 minutos de la segunda parte, segundo gol de Nacional Carvallo, el segundo gol tras asistencia de Franco Fagundes Gol y asistencia del casi riverense Franco Fagundes Está ganando Nacional 2 a 0 a Cerrito Y con este resultado se está consagrando campeones del torneo clausura Por supuesto que ya se ha quedado con la tabla anual y va a tener una ventaja tremenda Con ganar un partido y ser campeón uruguayo ante Liverpool Liverpool ganó la apertura, ¿no? Ante Liverpool, sí, ante Liverpool que será la final de campeonato uruguayo Y bueno, seguimos con el uruguayo, pero pasamos de... Vamos brevemente por la B En la B hubo un riverense en cancha, ¿no? Estuvo Adriano Freitas en el arco Rampla Perdió Rampla 1 a 0 ante Cerro, pero hay revancha Esto para definir el tercer ascenso a la primera edición del fútbol uruguayo A ver los equipos que acompañan a Racing Y a La Luz La Luz El merengue La Luz, que será rival de Peñarol en Copa Uruguay Y Peñarol, antes de ir a la divisional amateur Hoy quedó oficializado que está fuera de la Copa Libertadores de América Y va a jugar la Copa Sudamericana en el año 2023 Un año para el olvido para el conjunto de brinero Ahora sí, primera división amateur Tacuarembó campeón Empató 1 a 1 con Villa Teresa El Goyenola explotaba de gente Y Tacuarembó se consagró campeón y logró el ascenso Y por supuesto con presencia de riverenses El entrenador Gastón Machado Pero con riverenses que hoy están presentes aquí junto con nosotros Y a quienes ya voy a saludar Tenemos a... Las van a ir tomando la cámara Jonathan Gorgoroso A Lorenzo Vidar A Igor Viera Ahí están los tres riverenses El tridente Tacuarembó Hace años ya, yendo con riverenses Riverenses Ahora también con santanenses Con gente de la frontera Empiezo por acá Empiezo por Jonathan Gorgoroso Bueno, Jonathan Buenas noches Gracias por estar con nosotros Y bueno, felicitaciones Buenas noches Buenas noches Sí, la verdad que Muy contento Muy contento Por el resultado de ayer Por el campeonato Y bueno, contento de estar acá también con ustedes Que bueno, siempre es un placer Bien Lorenzo Vidar Vamos con Lorenzo Vidar ¿Cómo estás Lorenzo? Buenas noches Gracias por estar con nosotros Y por supuesto que también Las felicitaciones por el campeonato obtenido Bueno Javier Primero que nada Buenas noches Agradecer por la oportunidad Y sí, la verdad que contento Cierro un año en la parte deportiva Redondito Porque Coroné con la selección Y ahora con Es un campeonato uruguayo Ya sea de la C1 O sea de Uruguayo Así que bueno Contento por eso Bien Dos campeonatos Lorenzo Vidar Sacó cartel Sacó cartel Sacó cartel Sacó cartel Sacó cartel Sacó cartel No sé No nos olvidemos La deslojada De Lorenzo Vidar Con la selección de Rivera Y allá Puntero Puntero de derecho Aquí hoy Pero Siempre por la izquierda Igor Viera Buenas noches Gracias por estar con nosotros Y también las felicitaciones Bueno Buenas noches Y muchas gracias La verdad Contento Desde Desde que empezó el partido ayer Sabía que Que íbamos A campeonar Y lo logramos Gracias a Dios Lo logramos Bueno Y cómo Cómo fue esa Esa semana De Sabiendo que De acuerdo Cómo se dieron Los resultados Que dependían De sí mismos Para Para ser Campeones Para lograr El ascenso Cómo estuvo Esa semana En Tacuarembó La gente Muy eufórica Me imagino Que al momento Que llegaron A algo llenola Ya sentir ese calor De la gente Ver el estadio Repleto Cómo Cómo fue esa Esa sensación Sí En lo personal Fue una semana Tranquila Realmente Sabíamos Que iba a ser Un partido Importantísimo Que iba a ser Una final Que el estadio Iba a estar lleno Pero bueno Yo lo viví Con tranquilidad Sabíamos Que si hacíamos Lo que teníamos Que hacer Íbamos a ganar Bueno No se puede ganar Pero empatamos Y con eso Ya bastaba Y bueno El día del partido Fue una fiesta Y gracias a Dios Se dio todo bien ¿Voy yo? Bueno Le decía Borgroso Cuando estuviste por acá Que arrancar En esta liguilla Y le dije ¿Qué hacen para clasificar? Tenemos que ganar todo No ganaron todo No ganaron todo Pero ganaron 7 de 9 Empatando 2 ¿Cuál fue el secreto De hacer Esa campaña? De meter 9 Porque después El campeonato No venía tan bien Altibajos Pero meter Esta recta final Sumando toda la fecha Y ganando 7 de 9 Y el secreto Fue Dios Ese fue el secreto Aferrarnos a eso Que fue lo que logramos Con los grises Que Gracias a Dios Se dio todo Porque lo seguimos Lo buscamos Y Y para mí Ese siempre fue Ahora La opinión de los grises Obvio Yo creo que Quileto El grupo sabía Que dependíamos De nosotros Porque sabemos El material Que hay Que había O sea Que hay en ese grupo Pero Pero Esto era partido Partido Sabía que Sabíamos que no podíamos Dejar un punto Atrás Porque ya se nos complicaba Para lo que es el ascenso Y bueno El grupo fue consciente De eso Como dice Igor Nos aferramos a A Dios De una cierta forma Y bueno Él nos ayudó A coronar eso Que estábamos buscando Si Es un poco Lo que dijeron ellos Nosotros formamos Un lindo grupo Desde el primer momento Y después Después de eso Fuimos Juntándonos Y Y llegando un poco más A conocer Lo que es Dios Como dice Igor Y ahí empezaron A venir los resultados La convicción De que teníamos Que ganar todo Y Y bueno Así se dio Así fue Tanto que Yo Hablaba con un Con un dirigente De Tacuarembó En Agosto Por ahí Le dije Mirá que No vamos a perder Ningún partido En la Lilla Y él me dice Pará que Voy a sacar un print De esto Y cuando pase Te lo voy a Te lo voy a mandar Y bueno Hoy me lo pasó Y en la historia De mi Instagram Los dos prints Que le dije Que íbamos a llegar Por un empate Con Villa Teresa Mirá vos Sobrando que con un empate Ya alguien campeón Sí, sí, sí Sí, tranquilo Eso fue Un poco Sacarnos Esa Como decirlo La necesidad De salir De la C Porque Es un paso importante Para todos Porque Como dice Gastón También Ahora es El aval De ser profesional Ya deja de ser Amateur Cada uno Con su contrato Y eso es importante Para Para el deportista Que quiere Crecer En lo que hace Ahora Tacuarembó Los obliga Como lo manejan Ustedes Porque una cosa Capaz Que algunos partidos Y van 100 personas 200 Pero terminaron Metiendo gente En Montevideo Gente En el Goyenola Algo que estaba Acostumbrado Por ahí El Tacuarembó Fútbol Club Cuando jugaba en la A O en aquellos años Que andaba muy bien Pero como Como lo van manejando Ustedes En el día a día Teniendo la chance De volver De salir campeón Porque el Tacuarembó Siente eso El tema De salir campeón No importa Si fue en la C O lo que fue De salir campeón Y lo dijeron Ustedes Es campeón uruguayo Después el resto Al llorar Cuartito ¿Cómo lo fueron manejando Ustedes? Porque acá A veces fue Rivera Como que Si jugamos Y llegamos Está bien Pero Tacuarembó Como que hay Una presión Esta ¿Cómo lo Vienen ustedes? Es que Tacuarembó Fútbol Club Es la ciudad El Tacuarembó Fútbol Club Es la ciudad Y la ciudad Es el Tacuarembó Fútbol Club La gente Claramente Estaba decepcionada Por los últimos años Por el descenso A la C Y los resultados Que no venían Jugadores que iban Y jugaban un tiempito Se iban Y dejaban al club Con deudas Y todo Y bueno Si Teníamos esa presión Pero una presión Buena En el buen sentido De saber El desafío Que teníamos Del equipo Al que estábamos Representando A la ciudad Que estábamos Representando Y bueno Siendo cerquita A 100 kilómetros Del interior Uno lo siente también Que bueno Había esa necesidad Para el club Y para la ciudad Y bueno Gracias a Dios Se dio todo bien Y hoy en día Podemos decir Que Tacuarembó Está volviendo Donde tiene que estar ¿Había presión? ¿Sentían presión ustedes? Sí Presión Presión Siempre Confiamos en nosotros Siempre confiamos En nosotros Que lo íbamos a lograr Y Pero presión No porque Sabíamos Lo que queríamos Y lo que Hablaban de afuera O no Por los partidos Que Bueno Que perdimos Esos tres partidos seguidos Cuatro No sé cuánto fue Bueno Obviamente Que venía la gente Hablaba una cosa u otra Que teníamos Como que ganar Que luego No se perdía Que ya no Ya no daba más Para perder Y bueno Nosotros Nos fortalecimos Pero no fue presión Y sí Nos fortaleció Recién decía Lorenzo De De ir a jugar Un año Una divisional Amateur A pesar de que Es el fútbol uruguayo Es la primera Amateur Y de Proponerse A llegar A ser profesional A ir Al profesionalismo Que es la B Cuando aceptaron Esa propuesta O sea Lo pensaron Por ese lado Dijeron Bueno Un año En el caso De De Oloroso De Igor Ya van dos Pero digo De pensar Y decir A un año Para tratar De llegar A la B Que creo que es El objetivo De estar ahí De moverse Con los equipos Profesionales ¿Cómo fue Esa decisión? Bueno En mi caso Es un poco especial Porque Yo ya lo vengo Intentando hace años Fui acá Fui allá No daba Por X motivo Y bueno El año pasado Se dio esa oportunidad Y la agarré La agarré con todo Porque Tacuarembó Fútbol Club Es un equipo grande Es el más grande Del interior Y está comprobado Lleva más gente Que en Montevideo Que están jugando La A Y bueno Ese es un hecho Y bueno Realmente Lo agarramos bien Lo agarramos bien Nos pusimos la camiseta El club también Nos respaldó mucho La gente nos respaldó Y bueno En mi caso también Yo tuve la posibilidad De irme a la luz Este año Y bueno Nos quise Porque sabíamos Que íbamos a armar Un buen equipo Como para Campeonar ahí Y ascender Para antes que respondan Los muchachos ¿Tuviste la posibilidad De ir a la luz? Sí ¿Antes de comenzar El campeonato? Sí ¿Y ahora? No sé No digo ¿Y ahora qué te pasa Por la cabeza Viendo todo lo que Está haciendo la luz? No, tranquilo Obviamente que uno piensa Ah, yo podría estar ahí Jugando Ascendiendo a la A Y jugando contra Peñarol Pero yo creo que Hay que vivir el momento Y bueno En el momento También yo digo Mi corazón Estaba con Tacuarembó Y dije No, yo me quedo En Tacuarembó Y vamos a ascender ahí Y bueno Después Que sea lo que Dios quiera Muchachos Yo sabía que venía una Dos años Segundo año Yo sabía que este año Después de cada año con la selección ¿No? El año con la selección Y de ahí Directo a Tacuarembó A Tacuarembó Sí, sí Yo sabía que El segundo año Iba a tener la oportunidad Como el primero No Fue para experiencia ¿No? Porque nunca había jugado Esa divisional Y Y bueno Era Sabía que iba a jugar Sabía que el técnico Me dio la confianza Yo le dije En los amistosos Tuvo unos partidos Medio complicados ¿No? Pero ahí le dije A él que Me diera la confianza Como Como quería tener Y bueno Pude jugar Y gracias a Dios Se dio eso Se dio ese Ese sueño Que ahora uno piensa Pasa una semana O dos Uno va a pensar Que no soy profesional Que Que uno Tiene recuerdos De antes Y piensa Cuanto luché Cuanto Cuanto pasé Para llegar hasta ahí Bueno Gracias a Dios Se Bueno Lo logré ¿No? Lo logré Así que no Y Lorenzo Siendo uno de los mejores goleros De la Copa Office De este año Me imagino Que llegaron Llamados De distintos lugares ¿Cómo fue Esa chance De ir a Atacuarembú? No Primero Se dio la oportunidad De ir a la selección Acá Que al primer stand Se había dicho que no Porque Ya había la Ya habían Puertas ahí Por abrirse Y bueno Después que me pusieron En la lista de retención Ya Digo bueno Ahora juego Ya está Por suerte Se dio el título Con la selección Y bueno Se abrió otra puerta Que fue Atacuarembú Me lo tomé Como una nueva oportunidad Para Para volver A ser profesional Que hoy en día Es lo que logramos Así que Que contento Por eso Y bueno Disfrutando el momento Ahora Si depende de ustedes Renuevan todos O no O hay Algo para Escuchar Se escucha Siempre se escucha Yo por lo menos Tengo ahí Ese contrato Que hice ahí De dos años Conta con ambos Pero bueno No El contrato Ahí No busca firmar No El contrato Él sabe que el contrato Él es bueno Ah si Está escondiendo Viene con creces Por ahí No Yo también Tengo dos años De contrato Pero bueno Uno siempre Está atento Y bueno La idea de uno Siempre es crecer Y salir Y bueno Hacer Hacer su carrera Pero bueno Si depende de mí Las cosas salen bien Sigo en Tacuarembú Sin duda Es un lindo campeonato El de la liga Profesional de ascenso Con Tacuarembú Y seguramente Después de este envión De salir campeón No solo ascender Sino que salir campeón Por menos de arranque Va a haber un buen respaldo De la gente de Tacuarembú Ayer quedó claro Lo que era el Goyenola Más de 5.000 personas La gente de Tacuarembú Es muy futbolera En ese sentido Creo que el departamento Tiene El respaldo de la gente O sea El equipo Tiene el respaldo De la gente de Tacuarembú Así que Y En cuanto al grupo ¿Cómo está el grupo? Muy bien Yo creo que Unidos Es un buen grupo Yo creo que lo que nos llevó A ascender y salir campeón Fue el grupo Por la forma que Por la forma que Que se entrenaba Que teníamos el día a día Ahí Ya no Ya no era un grupo De jugadores Era una familia Así que Creo que eso fue lo que Nos llevó a campeonar Los referentes El Paraguatorre ¿Quién más era De los referentes De los más viejos? Son tan horrorosos Solo por la pelada ¿Qué responsabilidad es? Sí Igual la tomé bien Los Burises son como Mis hermanos Nuestro capitán El lobo me dicen Nuestro capitán Como se me dicen Me dicen por la cucaracha El lobo El lobo No sé por qué El Luca es bobo Está bien Está bien ¿Por qué el lobo? Un chiste De mi amigo Ivor Porque en un partido Voy a traer una pelota Y me empiezo A trastabillar Y en vez de caer Sigo con las manos Y en vez de caer Me levanto Sigo con la pelota Y la gente Fue a la locura Y este me dice Ah parecía un lobo Corriendo Qué locura Bien Bien Pero bien No tranquilo El referente más grande Era Torres Sin duda Una persona Con una experiencia tremenda Que jugó final Libertadores Jugó en España Y bueno Era como un hermano mayor Para nosotros Un padre Un padre Realmente Era Si es por regalar A padre No Alguno no Si ve esto Ah si ve esto Nos va a matar Esta fue una forma De tratarnos ahí Es un referente Tanto adentro Como afuera De la cancha Es una persona increíble Que bueno Nosotros Nosotros como grupo Tenemos solo a agradecerle a él Por lo que hace por nosotros Y Gastón Machado Como entrenador ¿Cuánto pesa el técnico? Y aparte Riverense ¿No? Riverense También ¿Eso incide o no? Y depende ¿De qué depende? Vamos a volar del entrenador Vamos a volar sin miedo Hoy Me pone nervioso Hoy 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 no está escuchando Parece que no renueva Gastón Machado Gorgoroso 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 El lobo Gorgoroso Toma la palabra Para hablar en este momento Del entrenador Capitán Gastón Machado Arcaos Después si me corren Ya saben de qué les culpan No Gastón Como entrenador Excelente La verdad Tiene una idea de juego Que es muy buena Y que la supo transmitir Al equipo Y además Se adaptó bien A los jugadores Que tenemos Tenemos jugadores Muy en pie Del medio hacia adelante Que realmente Hacían el juego Muy fluido Y él Adaptó Esa manera De jugar de él A los jugadores Y se dio Por momentos Obviamente No vas a jugar bien Siempre Pero Pero bueno Igual Como hablábamos Antes Antes de entrar al aire Andaba muy nervioso No lo disfrutaba A veces no lo disfrutaba No Él se ponía nervioso Y se complicaba a veces Pero Como la frase de él Sí No alcanza No alcanza Con eso no alcanza muchacho Al dubla Al dubla Con eso no alcanza Seguía haciendo goles Y no alcanza Seguía haciendo goles Ocho goles No alcanza No alcanza Pero igual Eso nos llevó A no A seguir A no creer Que ya habíamos ganado algo Eso nos llevó a eso Y a estar siempre compenetrado Siempre compenetrado Y bueno Eso dio su fruto Ahora El tema está Festejo Alegría Tacuarembó Vuelo a la B Pero Como riverense Y ahí apelando Porque los tres han jugado En la selección Cada vez que juega En la selección Cada uno Juega lo suyo Tenía el profesionalismo Quizá la puerta Juego en la selección El año pasado Por grosso también Igor también Se abre puerta En la selección Y por qué Cuesta tanto Y ahora Apelando al jugador Y a ese criterio Que tienen ustedes De estar hoy Llegando de vuelta Al profesionalismo Y de haber pasado Por una selección De Rivera ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cuál es el tema de Rivera? Si acá está la prueba O sea Ustedes tres Más un técnico Riverense Más dos santarenses Que estaban vinculados También al fútbol Acá ¿Y por qué nos cuesta tanto? Yo creo que ¿Cuál es la mirada Ustedes En eso? Porque me imagino Que se deben hablar En algún momento Se cruzan con otros Riverenses Que está Javier tiene una lista Hay como 70 Riverenses Jugando en el fútbol profesional Y Rivera No aparece nada Y nos costó Una enormidad Después Treinta años Para volver a salir Campeón del litoral Es una lástima Que es un material Todo nuestro Que Lo regalamos Para que lo utilicen otros Siendo que Acá hay material Para trabajarlo Y bueno Pero yo creo Que como dice Borboloso también Yo creo que es un poco El apoyo Y bueno Los recursos también Encontrar esos recursos Para poder volver a Pero cuando hablan De recursos Ustedes ¿Es solo económico? La mayoría ¿Sí? Es fundamental La gran parte Sí Va por ahí Sí porque Ponele que vos tenés Un jugador de Montevideo Que ya vive allá Que no necesita casa Que no necesita Que le des comida Claro Y llevas un jugador De acá Que no sabés Si te va a dar Ese plus Bueno Nos pasó a nosotros Que fuimos a Montevideo Los tres Y bueno Por X motivo Volvimos Y a ellos les sirve Mucho más Tener jugadores de allá Obviamente Que un jugador Del interior Cuando es bueno Se va a destacar rápido Y va a subir En dos toques A primera división Y bueno También está El otro tema Que hay intereses políticos Yo no soy Muy experto en eso Pero Igual no te meten Camisa No me meto Pero Entretener A los mejores jugadores Del país Que son del interior Allá en Montevideo Y hacer un equipo Del interior Y tenerlos acá Que va a generar ingresos Para acá Para el interior Ellos prefieren Llevárselo Y no No competir Con el interior En sí Porque se los llevan Por nada Por tres Cuatro pelotas Ponele Después lo venden A No sé cuántos Yo también veo Javier Sabes lo que es Es que El fútbol capitalino Se quiere quedar allá también Exacto Eso iba recién Yo trabajé Muchísimos años Cubriendo Todos los tipos De cancha En Montevideo Y ves partidos Que es Lamentable La poca gente El poco apoyo Estadios que están Separados Por un muro En el Prado Tres equipos Uno al lado del otro Allí en el Parque Valle Nomás Miramar y se entra Uno al lado del otro Yo que sé Hay un montón De esos temas Y también Que el día que Ahora Tacuaremboca Está fuerte de nuevo Si Rivera Llegar a estar fuerte Salto Paisandú Se sumen Algunos equipos Más de Artigas Algunos equipos Más del interior Y que queden Peñarol Nacional Liverpool Danubio Defensor Y alguno más Y se termina De desconcentrar El tema De Montevideo Y eso es lo que No van a querer Pero también Es el valor que tiene Lo que le pasó A Tacuaremboca Con la cantidad de viajes ¿Cuántos hicieron En un mes Una locura Aparte fue un campeonato Desparejo Desparejo Porque fueron más visitantes De lo que jugaron De local Es que justamente Tipo El equipo de Montevideo Se queja porque Tienen que viajar Una vez al interior El equipo del interior Que viaja fin de semana Por medio O dos seguidos Pero además Ustedes tuvieron un partido Que viajaron Y se suspendió Y tuvimos que volver A viajar Volvieron Y se suspendió Porque no había médico Volvieron Y después Ir de nuevo Si lo haces A alguno De la capital Tener que venir acá Que no haya médico Van a hablar Es lo que hablábamos Te mata A jugar Y bueno Ahí fue una tomadora De pelo realmente Uriese Están muy apurados No se aguantan Un ratito más Tranquilo Así hacemos la pausa Seguimos un poquito más Con TACUAREMBÓ Aguantaron una fecha Para saltar Así cumplimos Con los compromisos Comerciales Y seguimos Con Jonathan Gorgoroso Lorenzo Vidar E Igor Viera Campeones Uruguayos De la primera división Amateur Con TACUAREMBÓ Nuestro monitor Nuestro monitor Aquí Que en 82 minutos Está ganando Nacional Sigue ganando Nacional 2 a 0 Al conjunto De Cerriti De esta manera Nacional Se está consagrando Campeón Del torneo Clausura Acá mandan Un mensaje Felicitaciones A Gorgoroso Él sabe Que su segunda casa Es Peñarol de Rivera Un saludo también A los otros chicos Javier Berruti Le manda Un mensaje Sí Bueno Un saludo a Berruti Que como lo decía Ahora Él y Juan Son como dos padres Para mí realmente Toda la vida Jugando en Peñarol Y realmente Me vieron crecer Y bueno Les mando un saludo Grande Y bueno Que pronto Si Dios quiere Nos estaremos viendo También aprovechamos Mandar un saludo A mi amigo David Freita Que nos está mirando A Lucía también Que nos está mirando Y bueno Un abrazo grande Y vamos al Tacua Bien 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 Se tiene incorporado Vamos al Tacua Y a mi familia Que nos está mirando Pero ¿Qué querés? ¿Ahora Profesionales? Va para ahí Empiezan a hablar Con el tonito Del Tacua ¿Vos sabés qué? ¿Tú ahí o no? ¿Tú ahí o no? Para allá Para allá Para allá Ayer después del partido Me decían Y pensar que arranqué El año puteando Antes Arrancó por ahí La cosa Claro Fueron Ahora ni me acuerdo Pero fueron triunfos Con Tacuarembó ¿No? En Tacuarembó Sí Un 0 Un 0 En la primera final Allá Me acuerdo Que no se ganaba Hacía muchísimo Sí Me acuerdo Sí Ese partido fue Por Tenfield ¿No? Sí La primera final Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Soy pie caliente Estaba allí al lado de la cancha Y después me hiciste poner nervioso En la hora de la entrevista Que no me paraba De un lado con el otro De verdad Y anteriormente En Rionegro En semifinal También ¿Quién estaba allí? No, no Todo es milito de Javier Disculpame No, no Mamá levantaba un centro Y atajaba Todo O sea Salieron campeones ¿Por qué? Si uno no se da para No, sin duda Sin duda No, importantísimo No, pero lo peor Lo peor no Porque acompañamos Todos de cerca Lo que fue La selección También con Con las transmisiones Que hicimos también Por Activa TV Fue un año lindo Fue un año lindo Fue un año lindo Fue un año lindo Arrancamos el año bien Si, si Sin duda Y recuerdo Ahora la que viene En la cabeza Ese estadio La Tirio Paiva Y Bolívar No, por eso Además le decís Se hacían 5 mil personas Y estaba El Tadilco Y no así Pero 10 Y decís ¿Cómo estaba La Tirio Paiva? Con 10 mil Ahora que tocamos El tema Lorenzo Y recién pasaba Lo de Tacuarembó Que con estadio lleno Empiezan perdiendo 1 a 0 Con Villa Teresa Me viene a la cabeza Eso De La Tirio Paiva Contra Tacuarembó En la final Que estaba El estadio lleno Y bueno Y en ese caso Se termina perdiendo En los 90 Y después En el alargue Algo parecido Digo, ¿no? En cuanto a la situación Si vamos a dar la emoción Si, si Pero nosotros teníamos La tranquilidad Que independiente De resultados Nosotros tendríamos El extra ese Para jugarlo Estaba tranquilo O sea No había que matarse En los 90 Había que matarse Con eso no alcanzaba Sí, con eso no alcanzaba Pero sabía que teníamos Una balita en la recámara Por las dudas Si no erramos el primero Teníamos el segundo Natanael Y la topadora La topadora Que todavía no No lo podemos jugar El imposible El imposible El imposible ¿Qué jugador El imposible? Tremendo Me acuerdo De esa jugada Sobre el arco De la tribuna norte La del placar La del placar Al comentarista Se le escapó Un gol De adentro Salcó el hincha ¿Qué va a ser? No, no Si Te voy a contar La linterna Salto arriba Arriba de él Si él no me agarra El brazo Yo seguía No, no Seguía gritando Cuando me agarró El brazo Yo no me di cuenta Porque estábamos Tan metido En el partido Que salió Salió el gol Pero son esas Esas lindas Emociones a flor de piel Ahora me dicen Producción Que creen que el replay No salió rápido Porque estaban todos Gritando también Y yo me acuerdo También Imagínate Era el casamiento Esa noche De un primo hermano Mío Montevideo Que por la pandemia Había postergado Dos veces el casamiento Y el día que me dice Fue nueve ¿No? Nueve de Nueve de De enero No, no Nueve de No, marzo No, marzo No, nueve de marzo No, nueve de abril 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 Sí, sí Y así Después, claro Nueve de abril Y me dice Nueve de abril Está perfecto Y empezó a dárselo a Rivero Y yo no puedo ir El casamiento Fue a Rivero Lamentablemente Y no pude ir Pero bueno Valió la pena Sobraron Sobraron como 10 cajas De cerveza ¿Por qué no? No pudo ir acá En el casamiento No lo había agarrado Pensé que era por nosotros Y lo sobraron No, no sobraron No, no sobraron No, no sobraron No, no sobraron Este ¿Qué queda Para cada uno? Voy a llamar El título Y todo eso Pero cuando se mira Cada uno así Desde lo que ha sido Vos como dijiste Arregate el año Campeonando Pero ¿Qué les queda A cada uno? Yo llegué a casa Y tenía eso Soy campeón uruguayo Independiente De la categoría O no Tenía Esa satisfacción De decir Soy campeón uruguayo Me queda eso Está claro Es la C Pero es una Pero uruguayo El camino Fue larguísimo Y todos quisieran Este rey Y la categoría Durísima Claro Es lo que hablamos siempre La gente A veces Sin querer Hace desmerecer A la C Pero Menos aprecias El campeonato Sí Pero es un campeonato Durísimo Este año Un poquito más fácil Que el año pasado Porque el año pasado Subía uno Y uno iba a repechaje Pero realmente Este es durísimo Hay equipos muy buenos Las canchas también Nos ayudan Y bueno Te hacen un gol Y no le entran más Pero realmente A nosotros nos queda A mí personalmente Me queda el grupo Que se armó Cómo nos unimos En el momento necesario En el momento justo Para sacar adelante Lo que pretendíamos Y bueno Realmente fue muy especial Por cómo se dio todo Bueno El negro y yo Que tuvimos el año pasado Que estuvimos ahí A un puntito Se quedó en la puerta A un puntito tuvimos Y nos cedió Y bueno Y hablábamos Vamos a tener revancha Vamos a tener revancha Y bueno Este año cedió Gracias a Dios Somos campeones ¿Digo? Y yo Desde que Desde que me lesioné No sé si ustedes saben Que me lesioné Desgarro Y trombosis En el tobillo Y en parte de la pierna Y bueno Venía Venía Bajoneado Pero sabía que Que iba Se iba a dar eso Sabía que se iba a dar eso Después del partido Que jugamos Allá en Montevideo Contra Potencia Que ganamos Dos a uno Fue una locura Y bueno Acá una fiesta Voy a ver si me recupero No me recuperé Pero esa semana Siempre positivo Siempre positivo Siempre sabiendo Que íbamos a A ser campeón Y Y parecía que iba a jugar ¿No? Porque No paraba Me dormía tarde El sábado Para domingo Me dormía A cinco de la mañana ¿Verdad? Cinco de la mañana Cinco de la mañana Sabiendo Que Con el equipo Que tenemos Y todos Digamos Hacer un buen partido Digamos A campeonar Pero Como si Fuera a jugar Y eso es lo que Lo que me queda ¿No? De mi parte Es eso que Sabía Y me quedo Me quedo Contento Por lo que pasó Y también Por lo que Lo que se formó En el grupo ¿No? Fue algo muy fuerte Lo que se formó Y algo increíble Y esperemos Que la gente siga ¿La clave fue Potencia O Bellavista? Bellavista Bellavista Sin duda Y el apoyo al público ¿No? Ese día Ese día fue en el Nasasi ¿No? Sí La cantidad de gente De Taguarembó 800 personas Muchísimo El partido de visitantes Con más gente Sí Taguarembó Quedó en trending top De Twitter Porque Bueno Porque toda Toda la gente Elu Hablando En las redes Contratame Contratame Ahora que estoy Que estoy de vacaciones No Pero realmente Quedamos Creo que Número 4 De temas más comentados En Uruguay Porque Se llevó mucha gente Y la gente decía No puede ser Que en la A Lleven 100 200 personas Y en la Z Cuarembó Peleando Te ponga 800 personas Es que el otro día Hablábamos del partido De acá De fútbol local Más de 500 personas El otro día Habían sin duda Más de 500 personas Tranquilamente El partido anterior Que habíamos hecho Había más de 300 400 personas También O sea La barra La valleja Comentábamos La valleja Que lleva Y lleva más gente Que algún cuadro De nada Eso habla de la fuerza Del interior De que tiene El fútbol Del interior Vos vas a cualquier Campeonato del interior Y te llevan Un montón de gente Pero además Tacuarembó Lleva mucha gente En Tacuarembó Pero también Cuando sale Tacuarembóenses Que viven En otras ciudades Que van a apoyar siempre En algún momento Lo logró a Fronteras Jugando En el fútbol Profesional Es como todo igual Yo creo que si el equipo No estuviera tan bien No iba Pero el fútbol es así No adelanta La gente es así también Y es normal Y bueno Gracias a Dios Que fueron Que fue todas Esas personas Que pudieron apoyar Y estar ahí Ulises Ahora ya Sobre el final Y ya agradeciéndoles Por supuesto Este tiempo aquí Con nosotros Hay gol de Nacional Suárez Suárez Antes había descontado Villoldo Para Cerrito 2 a 1 Otro Estaba en Opsay Sí Esto parece que el partido Segundo Bueno en un lado A Suárez A Nacional 3 No sé si lo podemos Poner al aire Porque si ahí lo comentamos En la barra Que lo mire Si no Nosotros comentándolo No lo van a entender Un carajo Se quedó ahí Bueno Los que están escuchando Igual Opsay 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 De Suárez Está ganando Nacional Sigue ganando 2 a 1 Y se consagra campeón De torneo Clausura Está ganando A Cerrito No le decía Ulises Sobre el final Ahora Terminado el campeonato Todavía tienen vínculo Contra Guanembo Ya hablaron también De Igor El caso de que ya tiene Un año más Jonathan Se te dice ahora También Y Lorenzo Sí a fin de año En diciembre En diciembre En el caso En el caso De los 3 Tienen que volver ahora Tienen que quedarse Hasta fin de año Siguen entrenando ¿Cómo es el tema? No Ahora volvemos El jueves a entrenar Para cumplir contrato Y creo que en diciembre Tenemos las merecidas vacaciones ¿Van hasta el 31 de diciembre? ¿Siguen entrenando? No sabemos todavía Creo que hasta el primero ¿Hasta el 1 de diciembre? ¿De noviembre? ¿Por la Copa del Mundo? Claro que está la Copa El noviembre Empieza la Copa Y ahí paramos Claro Y ahí paramos Y después Solo eso sabe Cuando arrancamos Porque tenemos el partido Ese de la Copa No es que bueno Yo pensé que era tradición No Ya tenés un No pasa si me voy a poder A la Copa Tranquilo No voy a poder A la Copa No se me subió Por el cuarto El pelado El lunes El lunes El lunes Ese sigue Messi 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 Me sirve Me sirve Me sirve Bien Bueno Ulises Gracias Jonathan Como siempre Por la movilidad El lobo Por estar con nosotros No Muchas gracias a ustedes La verdad siempre es un placer Venir acá Porque se pasa Bien Y bueno Siempre en la orden También Y bueno A seguir metiéndole Para que los riverenses Seamos reconocidos Porque realmente Es muy lindo también Alfa Chavidar Alfa Chavidar Alfa Chavidar Ojo Gracias Lorenzo Como siempre Ojo que hay regalos Por la movilidad Mirá que me agarrando Como parada De mi chico No te preocupes Que acá Nos potenciamos Entre todos Es por ahí Es por ahí Bueno Agradecerles a ustedes Por la oportunidad La verdad que Se pasó un lindo En algún momento Y bueno Ojalá se repita En algún momento Arriba Arriba Ahora como le dicen Al Igo Porque No, no Es que no todo Es que no todo Maltá 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 Vamos a hacer Vamos a hacer una ¿Y cuál es la otra? Este Este Está tapado Está tapado De chiste Está tapado ¿Qué promesa Hacemos para la B? Para la B Que prometan ellos Ya veo por donde vienen Venga Que prometan ellos Que prometan ellos No, no, no No, no El mangas ya está Clarísimo El mangas ya está La camiseta ya está No, no La camiseta ya está Ya viene Ahora cuando lleguen Va a llegar Sin duda Ya viene Vos imaginate Imaginate No, Lucas Pará, pará Por favor Por favor Ya te llevaste el show Ya te llevaste el anterior Pará 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 Yo tengo Yo Yo tengo Olvídense Yo soy el que tengo que Termino escuchando Escuchando todo No puede ser que tenga Tienes todo el equipo No, no Tengo Tengo Más de 100 camisetas En mi colección Me falta una de Borboroso Una de Lorenzo Vidar Y una de Gorbiera Qué mala suerte No, y justo las que te faltan Están los tres acá Ahora la ve La ve otra cosa La camiseta mejor Voy a contar una Otra cosa Una El Pindi Machado Bueno Hace años que le sigo La carrera Siempre Ah, viene la camiseta Bien Nunca nada Se sentó ahí El otro día Le dije Pero ché Sigo esperando Hace como 15 años La camiseta El otro día Llegó el mensaje Viene la de Racing De Racing No Tiene año esa Tiene año esa Y bueno Es que la tenía guardada No había tenido Una oportunidad Pasó el 103 acá Me fue bien No, no Guarda un manga Guarda Estación manga Que no te acabe 505 Me voy a pasar de largo Gracias Gracias por Por estar con nosotros Y de buena onda Como siempre De buena onda Muchas gracias Chaguiro Gracias Muchas gracias Que va Gracias, gracias Gracias Pasaron Yo la tengo Lloroso Lorenzo Vidar E Igor Viera Campeones uruguayos De la primera división Amateur Contra Cuarembó Fugue Club Ascenso Y el año que viene Jugarán la liga De ascenso profesional Y en estos momentos Nacional Campeón del torneo Clausura 2022 Acaba de ganarle Dos a uno Salió un golito Nacional A Cerrito Nacional es campeón De clausura Ganador del anual Y después que finalice Clausura Falta una fecha Con un partido Ante Liverpool Si gana Será campeón uruguayo De la temporada 2022 Ahí Está más cerca Suárez De cumplir Una de sus propias De ser campeón Uruguayo Ya logró Clausura Y ahora va por El uruguayo Está a una fecha A un partido Juegan el fin de semana Y después tendrá un partido Si le ganan Serán campeón A uno solo ¿No? A uno solo Sí, sí, claro Sí, porque La ventaja del anual Gol de Franco Fagundes Hoy Y asistencia De Franco Fagundes Un casi riverense Hacemos la pausa La pausa Pausa y volvemos